Fox busca historias relevantes, locales, que toquen temas que hagan a nuestro ADN, que nos toquen esas fibras de nuestra cultura. Estamos desarrollando 20 proyectos al año aproximadamente, de los cuales producimos 10. Todos contenidos con una estrategia local, trabajamos con muchas producciones para México, de hecho estamos ahora rodando la segunda temporada aquí en La Tierra, la serie de la productora de Gael García Bernal con un elenco maravilloso. También estamos ahora por grabar la tercera temporada de Run Coyote Run, ya emitimos la primera y la segunda con un éxito increíble. En Argentina hemos producido Talento Fox y el House, dos formatos que nos tienen muy orgullosos, porque son disruptivos diferentes. Nos animamos a mezclar la comedia con el stand-up, con las historias de amor, con las imitaciones. Es un formato también muy exitoso en nuestra app y tiene mucho futuro. La verdad que estamos trabajando en el desarrollo de la segunda temporada.